Es hora de que den sus declaraciones finales, señor presidente. Pues muchísimas gracias, Bob, gobernador Romney, de la universidad. Hemos pasado ya por tres debates, meses de campaña y demasiados anuncios en la televisión. Ahora llega el momento de elegir. En los últimos cuatro años hemos hecho mejorías importantes saliendo de políticas que nos dieron dos guerras prolongadas, déficit históricos y la crisis económica mayor desde la Gran Depresión. El gobernador Romney nos quiere devolver a ese punto de políticas equivocadas y atrevidas y que no van a crear puestos de trabajo, no van a reducir el déficit, pero sí hará que la gente de arriba no tenga que seguir las mismas reglas que todos ustedes. Yo tengo una visión diferente para este país. Quiero fortalecer nuestras fuerzas y tengo un plan para que los puestos de manufactura vuelvan aquí a Estados Unidos. Con la recompensa, con compañías que invierten aquí, no en el extranjero. Quiero tener la mejor educación del mundo y reteniendo los trabajadores para los puestos de trabajo de mañana. Quiero controlar nuestra propia energía, con el petróleo, el gas nacional, pero también con las energías del futuro. Quiero reducir el déficit, reduciendo los gastos no necesarios, pero también pidiéndole a los ricos que contribuyan más para invertir en cosas como investigación y desarrollo, que son clave para una economía del siglo XXI. Como comandante en jefe, mantendré el ejército más fuerte del mundo, con la fe con nuestras fuerzas armadas y para atacar a los que nos ataquen a nosotros. Pero después de una década de guerras, tenemos que construir este país, tenemos que cuidar nuestras carreteras, nuestros puentes y nuestros veteranos, que se han sacrificado tanto para nuestra libertad. Los tiempos han sido duros, pero siempre hemos rebotado con nuestro carácter, porque nos unimos. Si yo tengo el privilegio de ser vuestro presidente cuatro años más, seguiré a las bofets de ustedes y lucharé por sus familias, y trabajaré día tras día para que Estados Unidos siga siendo la nación mayor y más grande del mundo. Gracias. Gracias, Bob, señor presidente de Linn University. Yo me siento optimista respecto al futuro. Estoy emocionado respecto a nuestras perspectivas. Quiero ver paz. Quiero ver crecimiento, que la paz crezca en este país. Y la oportunidad de tener un liderazgo real, y para tener ese liderazgo, para promover principios de paz, para que el mundo sea un lugar más seguro, para que la gente de este país tenga más confianza en su futuro, que un futuro sea seguro. También quiero asegurarme que esta economía se reactive. Hay dos sendas muy distintas que este país puede tomar. Una es la que tiene el presidente, que al final de cuatro años, tenemos una deuda de 16 billones de dólares. Yo lograré un presupuesto equilibrado. La trayectoria del presidente habla de un ingreso que está bajando en las familias. Yo quiero revertir esa situación. Lo que el presidente propone, 23 millones de personas que buscan trabajo. Yo voy a poner a trabajar a personas, 12 millones de empleos. Yo me aseguraré que las personas dejen de depender de los cupones de alimentos, consiguiendo buenos empleos. Estados Unidos tiene que volver a hacer lo que es. Y para hacerlo, necesita un presidente que funcione con republicanos y demócratas. Yo manejé una legislatura demócrata, y me fue muy bien en Massachusetts. Tenemos que hacer que Washington vuelva a funcionar. Yo sé lo que se necesita para que este país se recupere, trabajando con demócratas y buenos republicanos. Esta nación es la esperanza de la tierra. Hemos sido bendecidos por tener una nación libre, próspera, y hemos tenido la contribución de la gran generación. Y esa antorcha, esa antorcha de la libertad que le estamos mostrando al mundo, ahora es nuestro turno de tomar esa antorcha. Estoy convencido que la vamos a tener, y con liderazgo fuerte y con su apoyo, trabajaré con ustedes y los llevaré de una manera honesta y abierta. Y por eso les pido su voto para ser próximo presidente, para respaldar a esta gran nación, y asegurarnos de que juntos mantengamos a Estados Unidos como la esperanza de la tierra. Muchas gracias.